Y la Policía Nacional ha invitado a la comunidad a denunciar a través de las líneas de emergencia. También pueden usar las aplicaciones como Polis que las encuentran en la página web de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene unas líneas de emergencia donde pueden bajar una aplicación que se llama Polis para que la ciudadanía denuncie. La Policía Nacional de Colombia en ese despliegue estratégico, en su plan estratégico institucional Colombia Segura y en Paz, tenemos unas líneas de emergencia. Nuestro modelo Nacional de Inglaterra Contral por Cuadrantes cuenta con unos teléfonos inteligentes que llaman PDA y ahí todos los ciudadanos pueden acceder a esta línea telefónica. Es importante bajar un programa que se llama Polis y este programa Polis ubica y georreferencia la unidad de policía que se encuentra en una localidad y le llega directamente la llamada del ciudadano a esta patrulla. El alto oficial también señaló que cuenta con la línea de emergencia 123. Contamos con la línea de emergencia 123 que la tenemos en el centro automático de despacho, que es completamente gratuita, desde cualquier teléfono fijo o móvil podemos comunicarnos con la Policía Nacional para informar cualquier irregularidad que se presente en nuestro departamento. También pueden entrar a la página web de la Policía Nacional y podrán encontrar la aplicación a denunciar. Hay un aplicativo que la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación ya socializó hace varios meses, pero hoy queremos recordar que se llama a denunciar. Entrando a la página de la policía www.policía.co.com o a la página de la Fiscalía General de la Nación www.fiscalía.co.com podemos acceder y denunciar delitos que se nos están presentando en nuestro entorno, especialmente contra el hurto a personas, contra el hurto a comercio, contra el hurto a celulares. Si se están presentando situaciones que atentan contra los niños ni asolescentes, también podemos denunciarlo. Es una forma muy fácil, simplemente accedemos a un ordenador, a un computador personal, a una tablet o a un celular que tenga plan de datos e inmediatamente podemos entrar a esta página. La Policía Nacional cuenta con la línea de emergencia del GAULA y la Policía de Carreteras. También contamos con la línea de emergencia para podernos comunicar con el GAULA, con Policía de Carreteras y la línea 155 de violencia contra la mujer, el género y la familia. Estas son líneas que atendemos las 24 horas y es con el fin de poder facilitar que el ciudadano interactúe con la Fuerza Pública, especialmente con su Policía Nacional. Con estas nuevas aplicaciones se han podido dar algunas capturas por parte de la Policía. Sí, ha dado un resultado, pero requerimos socializarla aún más, que se vuelva muy viral, de que existen medios tecnológicos en esta nueva era, la tecnología y la información, que puedan acceder todos los ciudadanos y puedan informarle a la Policía Nacional y puedan denunciar ante las autoridades las situaciones que se presentan de momento en algunas localidades de aquel departamento. Las autoridades hicieron un llamado para que la comunidad denuncie a través de estas aplicaciones. Las autoridades hicieron un llamado para que la comunidad denuncie a través de estas aplicaciones. ¡Gracias!